Leí en, no me acuerdo si era Twitter o Instagram, donde leí, que decía De Niro hamburguesas de Entraña. Buscamos personal de cocina y salón. Dejanos tu currículo en denirolugano.com, whatsapp 1566477451. Sí, señor. O me decís, ¿hasta ahí qué es? Bueno, ¿qué es un PNT esto? ¿Qué es una publicidad encubierta? ¿Que el conductor de una radio, bueno, hizo...? ¿Una hamburguesa de canje? No, o quiere, claro, o quiere una hamburguesa de canje. No, porque yo siempre voy a los comentarios. Entonces empiezo a leer los comentarios y dice, ¿sabes por qué hace...? Porque escribió la persona, la titular, creo que es Miriam, escribió que hacía tres meses que no conseguía. Y yo me acordé que nosotros hemos sacado a Cristian Quintiego, el hermano del zorrito, hemos sacado a, ¿cómo se llama el presidente de los restaurantes? Que es un hombre español, que lo sacamos al aire el presidente de la liga de restaurantes o algo de esto, que él me decía que es verdad, que cuando terminó la pandemia un poco, que se empezaron a reabrir, no consiguen mozos, no consiguen lavacopas, Prieto, apellido Prieto es. Federico Llave también tiene ese problema. Federico Llave también, que es el dueño de Plaza Mayor. De Plaza Mayor, también el restaurante. Entonces digo, vamos a hablar con Miriam Sepiurca, que aparte es veterinaria, y que ahora me contará ella si es, porque ella es la que dice, hace tres meses que no tengo, pero ¿qué me encontré? Los comentarios, claro, si pagas tanto, no. Bueno, si no pagan más, yo digo, pero ¿hace falta laburar o no? Porque yo me recordé que mi primer trabajo fue en 1985 y cobré cinco pesos. Y por ahí hoy es muy fácil decir, ah, mirá, Marcelo Palacios en Radio La Red tiene un auto más o menos nuevo, vive en una casa, en un barrio lindo, esto en Capital Federal no vivo en country. Siempre tengo que aclarar porque Gustavo mendíligo eso. No importa, tampoco lo tengo que ni negar ni afirmar, qué sé yo, mis hijas van a un colegio privado, me voy de vacaciones donde más o menos tengo ganas, pero yo arranqué trabajando por cinco pesos por mes, porque yo lo que veo que a veces se ofrece un trabajo y el cargo no es de gerente. Y bueno, loco, yo no arranqué teniendo dos programas en Radio La Red, una radio líder como es esta. Arranqué trabajando en Radio Colonia, consiguiendo formaciones de equipo del ascenso. Entonces yo quiero hablar con Miriam. Miriam, ¿cómo va? Marcelo Palacios, ¿cómo estás? Miriam, ¿me escuchás? Ahora te escucho. Bien, ahora sí, ahora sí. Bueno, hacía esta introducción porque a mí me sorprendió como vos necesitas dar trabajo para tu negocio y lo que te encontrás en los comentarios son, no, no consiguen trabajar, no, no, la gente no va, no se presenta a trabajar, no porque no quiera, sino porque pagan poco. Y la verdad que yo, te resumo, arranqué trabajando cobrando cinco pesos por mes en aquel entonces y toda la gente me da la sensación que tiene que arrancar por algún lugar para después terminar creciendo y desarrollándose, ¿no? Exactamente. Bueno, igual te cuento, te aclaro bien cómo es. Este local es de una amiga, no sé cuánto paga, te soy sincera. Y yo, como varias veces subió el pedido en otras redes, dije, bueno, le doy la mano, lo subo en Twitter. Me saladraron diciendo que cuánto pagaban, eso que vos decís. Y yo creo que tiene que ver con que todo el mundo pretende ser gerente con 18 años, o con un honorario, inclusive sin terminar, y pretende tener un honorario o un sueldo, como se llame, en este caso sería un sueldo, que sirva para mantener una familia de cinco chicos. Y no es así, porque hoy en la Argentina no es así, porque hoy la gente que te dice, ay, pero no me alcanza con eso que se paga en tal restaurante o en tal lugar, al arquitecto tampoco le alcanza y al ingeniero tampoco le alcanza muchas veces. Y se tiene que juntar entre el ingeniero y su pareja para poder afrontar la manutención de dos criaturas. Entonces, la realidad es que la Argentina es difícil. Y todas las personas que dicen, ay, pero pagan poco. ¿Poco para qué preparación? ¿Cuánto te preparaste para tener tu primer trabajo? Porque cuando yo recuerdo, a los 17 años terminé de la escuela, y empecé a trabajar gratis en una veterinaria, que era la veterinaria de mi tío, que me iba por frutas torno a las semanas, una vez por semana, y trabajaba gratis. Y no me tocaba hacer el trabajo cirujano. Y no me pagaba. ¿Por qué? Porque el pago era el aprendizaje. En este caso, en De Niro o en cualquier otro lugar, ofrecen pagar. Pero bueno, yo les conozco cuantos. No sé si lo explico bien. No, no solo te explicas bien, sino que, mire, a mí lo que me llamaba la atención, la agresividad que había, o sea, vos, en el caso de tu amiga, pone un negocio, invierte, obviamente quiere ganar dinero. Para ganar dinero necesita tener empleados que trabajen. Necesita trabajadores, y qué bueno que en un país que hay tanta desocupación, aparezca un aviso que diga, se necesita gente para trabajar. Y lejos, la gente de recibirlos con los brazos bien abiertos, hay un cuestionamiento muy fuerte, que eso es lo que yo digo, es el fondo de la nota esta, y no cuánto se paga, o porque, empieza a ser una anécdota, porque cuando vos ganás cero, y te ofrecen 40.000, ganás 40.000 veces más que cero. Entonces, no entiendo por qué la agresividad esa de la gente de cuestionar al que está ofreciendo trabajo. Y también el que ofrece trabajo tiene un límite de sueldo para dar, para ofrecer. No es que puede ofrecer ilimitado, sino obviamente pagaría mejor. Hay algo regulado que uno tiene que pagar. Exactamente. Igual, yo creo que tiene que ver con toda la cuestión de toda la línea que se baja desde los gobernantes, de que el que tiene dinero, el que ofrece trabajo es un explotador, el que ofrece trabajo no puede ofrecer el mismo sueldo que gana el que ofrece el trabajo. Es lógico. Sí, sí, hay un límite. Hay un tratado de línea de que, lo mismo que pasa con la gente que tiene el campo, es como le da trabajo a un montón de gente. Pero con todo el dinero, en realidad, no es así. No, es cierto, Miriam, que también lo que, a ver, los sueldos no alcanzan. Pero eso, muchas veces, no es responsabilidad del dueño de la PyME. Es lo que puede pagar. Entonces, ahí hay una confusión. Mucha gente cree, ah, esto es porque gana una fortuna. Y por ahí está con lo justo el dueño de la PyME y puede pagar eso. Entonces, ahí está la duda que tiene la gente que va a buscar un trabajo. Es que no solo eso, sino la presión impositiva que tiene esa PyME. Que todo lo que, todo, si te tiene, tiene que pagar el 50% en impuestos, en sueldos, en todo eso, no le queda una ganancia. Claro. Hay una confusión con la facturación, con lo que te termina quedándole al dueño. Entonces, ahí viene también el problema. No, pero aparte, a mí lo que me molesta también son los terceros que se meten. O sea, son tipos que tienen o no tienen trabajo, pero que dicen, ¿saben por qué? Porque pagan 40 lucas y después te ponen la propiedad. Te empiezan a manejar el negocio. Sí, sí, sí. Digo, pero loco, pará un poco. ¿Te sirve un laburo de 30 lucas, de 20, de 40? No, gracias. Pasó muy de manera. Me sirve, sí. Ahora, los terceros en Discordia que aparecen a decir, ¿saben por qué no con sí? No puedo entender esta Argentina que, evidentemente, el sistema los ha multiplicado y cada vez son más los cuestionadores de cuánto paga alguien que no tiene laburo y entre cero y cuarenta mil hay cuarenta mil de diferencia. Vos sabés que, de todas las personas que escribieron, muchos repostearon el tuit. ¿Cuántas personas me dijeron, a mí, aunque sea poco, porque no sé cuánto es, me sirve? Una sola. Lo repostearon como cuatrocientas personas. No recuerdo exacto. Cuatrocientas. Una sola dijo, a mí me sirve porque yo tengo dos chicos y necesito ganar plata para darme a comer. Una sola. Y no tengo acceso ahora a Twitter porque yo era un lugar con muy poca señal de internet. Pero ella, todos los demás estaban despotricando que si pagan sueldo, que si no pagan sueldo. Entonces, a una persona que me dijo, no, bueno, pero a vos, si vos saca tu hijo, lo exploten, mi hijo mayor, cumple veintisiete años, bueno, tuvo cuatro años que hizo una carrera, que no lo usó, empezó otra, se fue por recibir el ingeniero mecánico. ¿Sabés lo que le dije cuando tenía veintitrés o veinticuatro? No recuerdo bien. Te vas a un taller mecánico a aprender a meter las manos adentro de un motor. En suciote bien, aprendé y preguntá, equivocate. ¿Sabés cuánto le pagaban? Nada. ¿Por qué? Porque es el valor del aprendizaje. Pero esta gente no tiene en la cabeza lo que es aprender. No lo tienen, no se dice el aprender. Por más que le caigan poco. Fue pasando una empresa muy grande hace un tiempo y le pagaban poco. Y era bastante estudiante de ingeniería. Y se estaba preparando. Y sin embargo pasa esto. Que se despotrican contra lo que le van a pagar. Que es más que nada. Y se olvidan que en general estos trabajos, para estar en un lugar para levantar la mesa o lo que sea, son trabajos que se toman como primer trabajo para chicos que recién empiezan, que quieren sacar gastos propios, una salida. Que es muy común afuera, en el exterior. Y que mucha gente o jóvenes que acá no lo harían, lo hacen afuera gustoso. Sí, obviamente que también es distinto a lo que te rinde la plata. Pero bueno, es un problema este que estamos teniendo porque no rinde la plata. Bueno, hay que agradecer al gobierno que tenemos. Y a los sucesivos gobiernos que hemos tenido, lamentablemente. Sí. Miriam. Los últimos 100 años nos están dando pico en bolas, sí. Te mando un beso grande. Gracias por estos minutos. Un abrazo. Gracias a ustedes. Miriam Sepiurca, veterinaria, su amiga, buscaba... Yo siempre cuento de mi amigo Pancho. Mi amigo Pancho es un chico que su papá repartía diarios y revistas. Y era a las 2 de la mañana. Duro. Cuando salían las revistas, los martes y los jueves. Los jueves salía paparazzi. O pronto también. No, los martes salía pronto. Los lunes a la noche revista gente pronto y caras. Y con sus dos hermanas, y él repartían, ayudaban a su papá en la madrugada. Bueno, su papá falleció. Él empezó a trabajar de ayudante de cocina. Empezó a lavar copas. Empezó... Y hoy es el encargado de un restaurante. Y hoy es la mano derecha del dueño del restaurante. Si Pancho la primera vez hubiera sido tan quisquilloso, hoy podría ser el gerente de un banco, el gerente de una multinacional o la nada. Entre la nada y la gerencia de una multinacional hay un profesional, un encargado de un negocio que el día que su dueño no está, no se nota. Porque es un encargado que ha aprendido todo. Desde lavar la copa, desde faltar un día, desde controlar el personal, desde encargar de manejar a 10, 15, 20 personas. Entonces, por muchos más panchos en la vida y menos de aquellos que cuestionan todo sin darse cuenta que el trabajo y laburar dignifica. Y después serás mozo, después encargado, después metre y un día te dirá el dueño te voy a dar un porcentaje y sos en un 1% dueño de este bar. Digo, no sé, esta es mi filosofía. Por ahí estoy equivocado. Por ahí estoy equivocado.